Cabeza de serpiente Ahí está señores Primero señores En la segunda parte Cabeza de serpiente Esta no salió verde Miren Cabeza de serpiente Miren que chulada Grande Colombriz El primero Cabeza de serpiente Miren Miren señores Hermoso pez Dos que he atrapado En mi En mi vida En la pesca Aquí está Hermoso Ahí está señores Ahí se va Ahí se fue ¿Eh? Miren que mojarrotas Y Miren Fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.